Desde hace unos días Jenny, la bailarina líder en Venga la Alegría, ha estado en el ojo del huracán debido a que fue acusada de involucrarse sentimentalmente con un hombre casado, pero ahora surgió un testigo que afirma que ella lo sabía y no le importó. La despechada realizó su denuncia a través de Facebook, según ella, el romance entre su marido y Jenny se habría dado mientras ambos trabajaban juntos en la obra Hoy no me puedo levantar. Al parecer, la bella bailarina tenía muy emocionado al hombre casado, al punto que él la llamaba guapa de cariño. La mujer vio las conversaciones amorosas en las que su esposo y Jenny derramaban miel a través de los mensajes que se mandaban. Desde luego, la situación causó gran impresión en la esposa, quien reconoció a la bailarina por la foto de su perfil y decidió llamarla. En el foro de Facebook, las mujeres mostraron su apoyo a la esposa engañada y criticaron a la bailarina de Venga la alegría. Ahora, de acuerdo con la información publicada en Gnotas, salió a la luz una persona que ha sido testigo de esta situación y que le ha contado al medio antes mencionado que a Jenny no le importó saber que él era casado y que, además, siguen viéndose. Solo son más cuidadosos mientras él arregla lo de su divorcio. Jenny está preocupada porque en sus redes sociales la atacan mucho, punto punto punto, de robamaridos no la bajan, pero mentira no es, se metió con un hombre casado.